¿Qué queremos decir al gobierno vasco, al PNV y al PSE, y también a quien con su abstención va a ayudar, al PP, que mañana solo hay dos opciones, o se sitúan con la gente más favorecida de esta sociedad, con la gente de la élite económica, o se sitúan y miran a la gente más empobrecida, a los desempleados y desempleadas, a la gente con pensiones de miseria, y deciden rectificar. Lo tienen fácil, solo tienen que votar a favor de cualquiera de las enmiendas que la oposición ha planteado para retirar estos recortes. Todavía hay tiempo, pero además le queremos decir que mire sus propios estudios, que mire su encuesta de pobreza. 194.000 personas en riesgo de pobreza, 64.000 hoy ya no pueden ni acceder a la renta de garantía de ingresos. De estas 60.000, 30.000 son expulsadas del sistema teniendo empleos precarios. ¿A qué miran? ¿A los ricos y privilegiados? ¿A las ricas y privilegiadas? ¿O hasta 194.000 personas? Desde aquí le hacemos un llamamiento urgente a que rectifiquen la posición. Y que no se olviden que mañana es un paso, pero frente a la ley que va a empezar a reformarse en mayo y que tiene capacidad para rectificar todos los recortes, nuestra acción va a ser todavía aún más fuerte. ¡Gracias!